Bienvenida, Yalvarra. Claro que sí. Muy buenos días a todos, a todas que nos están acompañando. Para nosotros es de gran alegría los días que tenemos lectura. Bueno, todos los días es de gran alegría, ¿verdad? Pero siempre es muy especial cuando estamos sobre una lectura. Déjenme contarles que esta es la sesión número 5 de este libro. Lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube que se llama Atom y Bienestar. Ahí se encuentra cada una de las sesiones que ya hemos tenido. Y bueno, el día de hoy vamos por la sesión número 5 de este maravilloso libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Algo que a mí me gusta es que no solamente leemos, sino que además hacemos, tenemos la gran oportunidad de tener coaching. Eso es también un super plus. Y tenemos también la gran oportunidad de relajarnos, de sentirnos bien con nosotros, con nosotras mismas. Mi nombre es Nadia Cassandra May. Te doy la más cordial bienvenida. Y déjenme presentarles a nuestra coach que se llama Blanca Santos López. Te saludo Blanca, ella se encuentra en Campeche, México. Y hemos hecho un gran equipo junto con todas las demás personas de nuestro equipo de Atomi. Pero bueno, ella como se dedica también al coach, pues nos está apoyando en estas lecturas maravillosas y en estas actividades que hacemos los sábados. ¿Cómo te encuentras Blanca? Muy buenos días. Muy buenos días Nadia y a todas y a todos los que se encuentran en la sala virtual. Y que nos estén viendo en este momento en diferido. Me siento muy contenta, muy agradecida, feliz de estar con vida, de estar con salud, de estar reunida con amigas, con amigos, con personas que quizá no conozco, no me conocen, pero que platicábamos hace un momentito con Aracel y Arely, que es una gran oportunidad la que estamos viviendo en este momento, de podernos reunir de esta manera, a través de la tecnología, poder acortar distancias, acortar tiempos, poder reunirnos para un propósito muy lindo esta mañana. Y pues estoy feliz de poder compartir y escuchar también las interacciones de las personas que estén por aquí, que quieran participar en esta sesión de coaching, lectura y el ejercicio de atención consciente. Si me permites Nadia, me gustaría compartir la pantalla de la otra cuenta con la que entré, que es arroba blanca santo setenta y cuatro, para hacer una proyección de tanto de la presentación como de la lectura. El libro lo voy a proyectar, las partes que vamos a ir leyendo. Ya está listísimo. Bueno, qué gusto verles, qué gusto verles aquí en la sala. Ay, qué bonitas caras. Qué bien empezar esta mañana, ¿verdad? Así, con mucha felicidad. Así es. Bueno, pues vamos a ir dándole avance a esta sesión preparada para el día de hoy. Y como comentabas, Nadia, algo que hacemos en estas sesiones es tener una sección de coaching y me gusta empezar con esa sección de coaching para darle entrada y darle un marco de referencia a todo lo que vamos a estar platicando en esta mañana, en este día. Esta metodología de coaching es una forma, es un método a través del cual con un acompañamiento de alguien vamos haciendo una profundización, un encuentro o un reencuentro con nosotras y nosotros mismos para redescubrir y en algunos casos para algunas personas puede ser un rediseñar. A mí me gusta más bien el redescubrir quién realmente somos. El coaching emplea muchas herramientas de autoconocimiento, sobre todo el coaching ontológico, cuyo propósito es ayudarnos al autoconocimiento y a elegir la manera más plena de cómo vivir. Cada persona hace una reflexión, un análisis y un compromiso personal para decidir de qué manera llevar una vida más plena, un sueño de vida más placentero, más balanceado, que le haga sentir felicidad, pero no de una manera efímera, sino algo permanente. Entonces, dos preguntas que son herramientas de coaching ontológico es cuestionarnos quién realmente soy. ¿Y qué es lo que más valoro? Esta es otra pregunta. Hay muchas preguntas que podemos emplear en coaching ontológico, pero el día de hoy les invito a que, bueno, quienes traigan consigo una libreta, una pluma o quieran tomar una foto con su celular, en fin. Les invito a que tengamos estas preguntas en mente. ¿Quién realmente soy? A veces tendemos a definirnos con cualidades o empezamos con aspectos biológicos, ¿no? Como decir, soy mujer, soy ser humano, o algunas personas se definen con características, ¿no? Soy de piel blanca, en mi caso, ¿no? Soy bajita, soy delgada, o con roles, soy mamá, soy compañera de trabajo, soy amiga, soy hija, soy hermana. Pero todo eso son características. En realidad no es lo que verdaderamente somos. Son solamente aspectos, características, cualidades, roles. Pero somos más que todo eso. Entonces, encontrar quién realmente somos. Y también darnos cuenta con nuestro día a día, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros apegos, con nuestros enfoques, con nuestras creencias. ¿Qué es lo que más valoramos? El darnos cuenta, porque también puede suceder que una cosa decimos y otra cosa hacemos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, puedo decir, me interesa mucho mi salud, pero quizá mis hábitos demuestran lo contrario, no como adecuadamente, no procuro dormir lo suficiente, no hago ejercicio. Entonces, si yo digo que valoro mi salud, que es muy importante mi salud, pero todo lo que yo hago o muchas acciones que realizo van en contra de mi salud, entonces yo no estoy valorando realmente mi salud. O, por otro ejemplo, ¿no? Yo quiero mucho a mis amigos, pero no los procuro, no los busco, no los llamo, no les dedico tiempo. Entonces, realmente no estoy valorando. O si tengo alguna situación de conflicto con algún amigo, alguna amiga, y no lo busco, no lo hablamos, dejo que pase el tiempo, se enfríe la relación, entonces yo no estoy demostrando que lo que digo, ¿no? En este caso de que valoro una amistad, no lo estoy demostrando con mis acciones. Entonces, estas dos preguntas, ¿quién realmente soy y qué es lo que más valoro? No es solamente lo que yo digo, sino es lo que yo hago con mi vida. Es de qué manera vivo mi día a día. Y para una felicidad, una plenitud, es importante la congruencia, el vivir en armonía, que lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice, lo que uno hace, vaya en armonía. Y vayamos construyendo nuestro día a día, esa vida de plenitud, de felicidad, de congruencia, de armonía. Entonces, yo les invito a que esta sesión que ya hemos iniciado en este momento, vayamos teniendo en mente esto, ¿quién realmente soy y qué es lo que más valoro? ¿Qué es lo más importante para mí? Y en función de eso, pues conforme vayamos avanzando en la sesión, leamos, comentemos, volvamos a estas preguntas de trabajo interior. No son preguntas que necesitemos responderle a alguien más, sino son preguntas para nosotras y nosotros mismos, para esta reflexión personal. Y bueno, este libro que estamos reflexionando una vez al mes en estas sesiones de Zoom, nos son de gran utilidad para este proceso de autodescubrimiento y que obviamente también nos impulsan a tener una mejor relación, porque al trabajar más en nosotras y en nosotros, y en pulir más este bello ser que somos, al dejar, al descubierto, estas bellas cualidades que todos tenemos y que todos somos, podemos interactuar mucho mejor. Por eso, la lectura de este libro, la sugerencia es, lo ideal es que todos los días le dediquemos un tiempo, que puede ser unos 15 minutos al levantarnos, leer una sección, reflexionarla y tenerla en mente en el día a día para aplicarla, obviamente. Si no hemos desarrollado ese hábito, si por alguna razón elegimos otras acciones, otras actividades u otras lecturas todos los días, pues a lo mejor destinemos un día a la semana a este libro, a avanzar con un subtema, o bien mínimamente te invitamos a que lo leas una vez al mes, para este año 2022 tenemos un programa en este equipo que somos, este programa es avanzar tres subtemas cada mes, si te interesa conocer este programa, nos lo puedes pedir a Nadia, a tu servidora por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, o puedes consultar este programa en, tengo un blog, que es blancasantos.blogspot.com, y en ese blog se encuentra el programa muy detallado, cuáles son los subtemas que estamos leyendo cada mes, y para este mes empezamos en mayo con la tercera parte, vamos a estar leyendo el subtema 1, el subtema 2 y el subtema 3, claro, ya estamos a día 28 de mayo, nos quedan cuatro días para que concluya este mes, pero bueno, quizá ya tuviste la oportunidad de leer algo de esta tercera parte, y si no has tenido oportunidad, hoy es un buen día para que platiquemos sobre estos, algunas partes de estos tres subtemas, la verdad es que a mí estos tres subtemas me llegan mucho al corazón, tan solo cuando abrí el libro y vi de qué se trataba, como es un libro que ya he leído, y que he procurado poner en práctica, puedo confirmarles que estos tres subtemas son, creo que parte muy importante en mi vida, y si le dieron un vuelco, me dieron un vuelco en mi vida, cuando empecé a aplicarlos, cambió significativamente mis relaciones, y estoy segura que todavía puedo mejorarlas mucho más, poniendo atención a aspectos muy finos que este libro nos aporta, así que vamos a empezar con la lectura de esta parte, tercera parte, primer subtema, y ahí nos dice con mucha claridad, no es posible ganar una discusión, o sea, fíjense esta forma en que el autor escribe, y como este título que él anota en el libro, el título de la tercera parte es logre que los demás piensen como usted, pero algo lindo es que no es a manera de una manipulación, no es a manera de un lavado de cerebro, todo el enfoque de este autor es muy humanista, es muy realmente de empatía, de unión, sobre todo respeto, entonces cuando este autor en esta tercera parte inicia con este tema de logre que los demás piensen como usted, es bajo este enfoque, y dice este autor en este título del subtema 1, dice, no es posible ganar una discusión, él lo escribe de esta manera, y a mi parecer ya en mi formación como coach, yo les diría que esta frase puede llegar a ser una creencia, habrá personas que digan, sí es posible ganar una discusión, habrá quien crea esto, sí es posible ganar una discusión, y al tener una creencia donde uno dice, yo puedo ganar esa discusión, pues obviamente que lo van a intentar, y lo van a procurar, y se va a ver, se va a notar, en cómo afronta situaciones de conflicto, pero si en este caso, hablando en mi caso, yo, yo creo, como dice este autor, no es posible ganar una discusión, si yo esta creencia la tengo, obviamente mi manera de actuar va a ir en congruencia con esta creencia, entonces vamos a ver cuáles son los argumentos del Carnegie, para decir que no es posible ganar una discusión, y como el autor en ese mismo subtema dice al término de la lectura, termina con una regla, que aquí se la estoy poniendo en pantalla, dice que la única forma de salir ganando de una discusión, o sea, si queremos ganarla, dice que es evitándola, o sea, que ya nos da la solución, vamos a ver qué argumentos nos da, y entender cuál es el punto del autor, que no es que se trate de tener una actitud pasiva, y pues de no resolución, no es por allá, no es por allá, vamos a ver cuál es el punto real de este autor, me encantaría saber quiénes quieren participar en la lectura, para que vayamos organizando esta sección de lectura, vamos a leer aquí en pantalla, lo he proyectado, espero que lo puedan visualizar bien, vamos a leer esta primera parte, ¿quién se anima a leer? Nadia, tú me ayudas a visualizar quiénes quieren leer, claro que sí, yo voy a ver quiénes tienen la manita levantada, para que empecemos con la lectura, que se ve muy bien, dice, no es posible ganar una discusión, recuerden que para levantar la manita, hay unos tres puntitos, y ahí dice levantar la mano, o quien tenga su cámara abierta, también estoy súper atenta, de ver quién es, Araceli, nuestra querida Araceli, empieza la lectura, qué gusto, qué gusto. Ok, son siete párrafos, lo que se va a leer, que es como una primera historia, porque para quienes ya conocen este libro, el autor va contando historias, y a través de estas historias, que son de la vida real, llega a las reflexiones, entonces, esta es una historia, que la vamos a leer, son siete párrafos, y luego, de este mismo subtema, hay otra sección al finalizar, que otra persona me encantaría, que nos haga el favor de leer, que son otros párrafos, que nos dan muy buenas ideas, el autor, entonces, son siete párrafos, Araceli, y te invito a empezar, aquí en pantalla, creo que se visualizan ahorita dos, pero voy a ir moviendo la pantalla, para que se pueda, ir avanzando en la lectura, te damos la palabra. Chica, mira, yo, a mí me gustaría leerlo, en mi libro, porque ahí, me queda muy pequeñita, la letra para leerla, está muy bien, puedes leerlo en tu libro, y son siete párrafos, este, si quieres, yo te aviso, cuando veas, el último párrafo, espérame, espérame, pero mi primera parte, me dice, me dice, si quieres, la primera parte, me dice, si quieres, recoger miel, no, 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 di disputas, no despuntas, a la colmena, mi primera parte, dice así, pero no estamos, estamos en la tercera parte, ya, ya hemos leído, la primera parte, segunda parte, déjame, yo voy, ah, ya, 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 ya voy en la tercera, listo, y de la tercera parte, sería, el primer subtema, que dice, no es posible ganar una discusión, listo, ya la voy a, ya la voy a, ya la voy a, 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 no, segunda parte, muy interesante, la verdad, el título, de, de esta, de este subtema, que es, no es posible ganar una discusión, y, pues, como dices, vamos a ver, que nos comentan, el autor, sobre esta, esta parte, precisamente, porque no me da, más bien, dejémosla, dejémosla, que otras, otro, otra personita, la lea, mientras yo me voy, eh, mirando en mi libro, porque la verdad, que hay, yo lo, es muy imposible leerlo, porque la letra, es muy pequeñita, para mí, está bien, busquemos otra personita, por favor, me, me perdonan, ahí, me disculpan, porque, no te preocupes, yo lo tengo, pero, estoy buscando, la, la, la tercera parte, no hay problema, si quieres, este, a ver, Nadia, alguien más, alzó su mano, para leer, por lo pronto, no, así que, vamos a, a utilizar el tiempo, si me escuchan bien, estoy entrecortada, estás, muy bien, ah, bueno, pues, entonces, qué te parece, que yo lo lea, muy bien, adelante, poder levantar las manos, y mientras vamos llevando, este, por turnos, dice, no es posible ganar una discusión, poco a poco, después de terminada, la guerra, aprendí una lección, inolvidable, estaba entonces, en Londres, como apoderado, de C. Ross Smith, durante la guerra, C. Ross, había sido, el, as australiano, en Palestina, y poco después, de lograr la paz, dejó atónito, al mundo, con un vuelo, de 30 días, sobre la mitad, de su circunferencia, terrestre, jamás, se había, intentado, una seña así, el gobierno australiano, lo premió, con 50 mil dólares, que le suena esto, el rey de Inglaterra, lo nombró, caballero del imperio, y por un tiempo, fue, el hombre, de quien más se hablaba, en todo ese imperio, una noche, concurría, a un banquete, que se servía, en honor de C. Ross, durante la comida, el comensal, sentado a mi lado, narró, un relato, humorístico, basado en la cita, hay una divinidad, que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos, el comensal, dijo que esta cita, era de la Biblia, se equivocaba, yo lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía positivamente, no me cabía, ni asomo de duda, y así pues, para satisfacer, mis deseos de importancia, y exhibir, mi superioridad, me designé, corrector honorario, sin que nadie, me lo pidiera, y con evidente, desgano, por parte del interesado, este insistió, en su versión, que, de Shakespeare, imposible, absurdo, esa cita, era de la Biblia, bien lo sabía él, el narrador, estaba sentado, a mi derecha, y, el señor, Frank Gamont, viejo amigo mío, a mi izquierda, Gamont, había dedicado, muchos años, al estudio de Shakespeare, el narrador, y yo, convenimos, en someter la cuestión, al señor Gamont, este, escuchó, dio un puntapié, por debajo de la mesa, y dijo, Dale, ups, a ver, Dale, este señor, tiene la razón, la cita es de la Biblia, en camino a casa, aquella noche, dije al señor Gamont, Frank, bien sabes que esa cita, era de Shakespeare, sí, es claro, Hamlet, acto 5, escena 2, pero estábamos allí, como invitados, a una fiesta, querido Dale, ¿por qué demostrar, un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle, que salve su dignidad? No te pidió una opinión, no le hacía falta, ¿por qué discutir con él? Hay que evitar siempre, el ángulo agudo, hay que evitar siempre, el ángulo agudo, ha muerto, ya el hombre que dijo esto, pero la lección, que me dio, sigue su curso, era una lección, muy necesaria, para mí, un discutidor inveterado, en mi juventud, había discutido, de todo, con mi hermano, en el colegio, estudié lógica, y argumentación, y participé, en torneos de debate, posteriormente, en Nueva York, dicté cursos, sobre el tema, desde entonces, he escuchado, criticado, participado, y estudiado, los efectos, de miles, de discusiones, como resultado, de todo, de todo ello, he llegado a la conclusión, de que solo hay un modo, de sacar la mejor parte, de una discusión, evitarla, evitarla, como se evitaría, una víbora de cascabel, o un terremoto, nueve veces, de cada diez, cuando termina la discusión, cada uno, de los contendores, está más convencido, que nunca, de que la razón, está de su parte, último parrafito, no se puede ganar, una discusión, es imposible, porque, si se pierde, ya está perdida, y si se gana, se pierde, ¿por qué? pues, supongo usted, que triunfa, sobre el rival, que destruye, sus argumentos, y demuestra, que es un, non-composmentis, ¿y qué? si, se sentirá usted, satisfecho, pero, ¿y él? le ha hecho sentirse inferior, ha lastimado su orgullo, ha hecho que se duela de ver, que usted triunfa, y un hombre convencido, contra su voluntad, sigue siendo, de la misma, opinión, gracias Nadia, bueno, pues, esta es la razón, por la cual, este autor, nos lleva, a esa, a esa idea, a esa propuesta, de, no es posible, ganar una discusión, o sea, como dice, otro autor, que es Stephen Covey, en los siete hábitos, de la gente, altamente efectiva, cuando habla, de los paradigmas, ganar, 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 perder, perder, ganar, perder, perder, cuando, en una situación, dos personas, o dos partes, una gana, y la otra pierde, en realidad, es un perder, perder, esa es la razón, y como, acaba de leer Nadia, es mejor evitar, una víbora de cascabel, o una tormenta, o sea, como, como le ganas, a una tormenta, como le ganas, ¿sí? Entonces, nuestro ego puede ganar, en una discusión, nuestro ego puede ganar, podemos tener la razón, y podemos, podemos demostrar, con argumentos, que tenemos la razón, pero realmente, llegar a la idea, de que hemos ganado, una discusión, solamente es una idea, de la persona, que, que su ego dice, he ganado, ¿no? Pero en realidad, no hemos ganado, hemos, quizá lastimado, una relación, hemos, quizá lastimado, a una persona, entonces, ¿de qué se trata? Por eso, las preguntas de coaching, al inicio, ¿quién realmente soy? Ante esta situación, con esta persona, en esta, en este diálogo, o en esta confrontación, o en esta discusión, ¿quién realmente soy? ¿Y qué es lo que realmente valoro? ¿Qué es lo verdaderamente, importante para mí? Si hacemos una pausa, cuando estamos ante una persona, que está expresando algo equivocado, y nos planteamos, ¿quién realmente soy? ¿Qué es lo que realmente valoro? ¿Qué es lo que realmente quiero? Entonces, buscaremos, la forma, y el momento, ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar la discusión? ¿O el objetivo es, ayudar a la otra persona, a darse cuenta, de que, está equivocada, ayudarla a, a tener una información, verídica? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar la discusión? ¿O, compartir, una información, verás, pero en qué momento, y de qué forma? Entonces, este mismo autor, en este mismo subtema, de no es posible ganar una discusión, al final, aporta unas, unas ideas, son varios párrafos, a maneras de sugerencias, que me gustaría, que vayamos leyendo, ¿alguien más, quiere leer? Ya sea con su libro, o, en lo que se proyecta, aquí en pantalla, son, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve propuestas, nueve ideas, a ver Iván, Iván alzó la mano, adelante Iván. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Voy a ver, con la pantalla, adelante. Empezamos desde donde dice, acepte el desacuerdo. Sí, son nueve párrafitos. Ok, los, me ayudan para parar, porque luego me arranco. Ok, acepte el desacuerdo. Recuerda el eslogan, cuando dos socios, siempre están de acuerdo, uno de ellos, no es necesario. Si hay algo, que se le ha pasado por alto, agradezca a que se lo recuerde. Quizá este desacuerdo es oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural es una situación desagradable, perdón, nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que le irrita. Primero escuche, dele a su oponente la oportunidad de hablar, déjelo terminar. No se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas que están de acuerdo. Sea honesto. Busque los puntos donde puedan admitirse error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá su actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener la razón. Es mucho más fácil en este estadio acceder a pensar en sus oposiciones antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir. Quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de pensar y sostener objeciones esté interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar su problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde ese mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararse para esa reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? ¿Si no digo nada, el desacuerdo se desvanecerá? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? Pierce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó. Hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro se escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. ¿Cállate a uno? Ok. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Gracias, Iván. Muy bien. Vamos. Bueno, pues ya leímos este primer subtema de que este autor nos dice que no es posible ganar una discusión. Ya nos dio los argumentos y nos da la sugerencia. Evitarla lo más posible. Y bueno, si de lo que se trata más que de ganar una discusión es de llegar a una comprensión, de llegar a una información verídica, a un acuerdo. O sea, es analizar muy bien la situación, de qué se trata y cuál es nuestro objetivo ante esa situación. Y hay un siguiente subtema que vamos a ver el día de hoy, que es un medio seguro de conquistar enemigos. Realmente queremos conquistar enemigos o amigos. ¿Verdad? Bueno, o sea, si queremos conquistar enemigos, bueno, pues no hagamos caso a esto que nos va a decir el autor. Pero si lo que queremos es ganar amigos, pues entonces pongámosle mucha atención. Y esta regla que se deriva de esta lectura que vamos a tener es demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. ¿Qué tal? Va muy de la mano con el anterior. Vamos a ver de qué se trata, qué nos dice el autor. Vamos a ver quién quiere compartir la lectura. ¿Quién se anima? Mientras levantan su manito quienes desean participar. Bueno, qué tremendo, qué tremendo, ¿no? Esta primera parte que ya leímos, qué bonitas las reglas. Y bueno, ya vemos que nuestra querida Adriana, Adriana quiere participar. Gracias, Adriana. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por este programa tan especial y darnos la oportunidad. Bueno, por acá, entonces me cuentan en qué parte empiezo a leer. Ahí me disculpan si la niña cebollita porque tengo una bebé, entonces... Y no puedo prenderla, porque estaba compartiendo el desayuno a la niña. No te preocupes. Ya marqué aquí en la pantalla desde donde vamos a empezar a leer, que está el párrafo en color azul y se va a leer hasta terminar la regla número dos. Es una sección un poco corta, pero muy sustanciosa. Te escuchamos. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Muy bien. Bueno, voy a quitar acá un poquito la pantalla. Listo. Dice, una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar, siendo una pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel Sherby. James, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país, el doctor King respondió, juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general Roberts le habló una vez al presidente de la federación Jefferson Days en los términos más elogiosos sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito. General, le dijo, no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos, que no pierde ocasión de denigrarlo. Sí, respondió el general Lee, pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo. Hace 19 siglos, Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Y 2,200 años antes del nacimiento de Jesucristo, el rey de Actoy de Egipto dio a un hijo ciertos consejos muy sagazes. Consejos que nos son muy necesarios hoy. Sé diplomático, le dijo el rey, te ayudará a obtener tus deseos. En otras palabras, no hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca. No lo haga enojar. Utilice un poco de tacto diplomacia. Regla 2, demuestre respeto por las opiniones ajenas, jamás diga a una persona que está equivocada. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues, aquí el punto de lo que el autor nos está diciendo es el punto del respeto. O sea, más que nada eso es, ¿no? En otra sección de este mismo libro, este autor nos dice que a ninguna persona le gusta que le digan que está equivocada. Tratemos de recordar en situaciones que hemos vivido nosotras y nosotros, cuando nos hemos equivocado y una persona nos lo dice, normalmente no es agradable darnos cuenta de que estamos equivocados. Aunque haya alguien que diga, a mí me gusta que me digan cuando me equivoco, sí, quizá para un aprendizaje, quizá porque hay humildad en la persona, pero no solo es eso, o sea, darnos cuenta que estamos equivocados no es agradable. sin embargo, sí nos puede llevar obviamente a un aprendizaje, a un crecimiento, a un desarrollo, y es algo muy positivo cuando lo tomamos bien, pero sobre todo va a pasar eso cuando, que tenemos una actitud de apertura a ese reconocimiento de lo verdadero, de lo correcto, pero también tiene mucho que ver en el cómo nos lo dice, o sea, quién nos lo dice y cómo nos lo dice y con qué intención nos lo dice, con la intención de ayudarnos o con la intención de dejarnos mal, de dejarnos en evidencia ante otras personas, ¿no? Que es un ataque a la dignidad de la otra persona. Entonces, este es un punto interesante reflexionar. El autor no nos está queriendo decir, ya cuando uno lee todo el libro y conoce todos los argumentos que propone, no nos está queriendo decir que seamos hipócritas o que no ayudemos a nuestros amigos o a las personas que apreciamos cuando se equivocan, el dejarlas en el error, o sea, no es por ahí, sino el punto tiene que ver con el respeto, tiene que ver que si vamos a hablar con una persona sobre un error, sobre que está equivocada, es el cómo lo vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y si no es necesario, si no es algo verdaderamente relevante, pues quizá ni siquiera sea necesario hacer. Entonces, vale la pena el dedicarle tiempo a la lectura de este libro y a la reflexión, a leerlo completo para poder conocer todos los argumentos y todas las sugerencias que nos da este autor y tener el panorama más completo. Ahora bien, en esta siguiente parte, pues, ya se trata en esta tercera parte, tercer subtema, ahora, si nosotras y nosotros somos las personas equivocadas, es decir, no la otra persona o parte, sino ahora somos nosotros o nosotras, si nos equivocamos, la sugerencia es admitirlo, tener esa, pues, humildad, esa honestidad de reconocerlo. Pero además, el autor nos dice, regla tres, si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente, es decir, nos anima a eso, tener esa honestidad y esa humildad. Eso nos va a ayudar mucho si queremos ganar amigos e influir positivamente en las personas. Y bueno, vamos a invitar a otras personas, a alguien más que quiera leer. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se anima? José Alberto Palacios. Adelante, José. Vamos a leer los primeros parrafitos. Gracias. Vamos a leer hasta hasta esta parte de acá. Cuando veas las negritas, de todas las te voy a ir acompañando, marcando en azulito lo que vamos leyendo. ¿Sí? Perfecto. Adelante. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Buenos días a todos y comenzamos. Si usted se equivoca usted, admícalo. A un minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques virgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las artillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. En este bosque se llamaba Forest Park. Y era un bosque que probablemente no difiriera mucho en el aspecto de lo que era cuando Colón destruyó América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño Walter de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bosado. Un día encontramos a un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es eso de dejar al perro suelto en el parque sin bosado? Me reprendió. ¿No sabe que es ilegal? Sí, lo sé, respondí solamente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No creyó, no creyó. La ley no se interesa un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar una ardilla o mover a un niño. Pero esta vez no le diré nada. Pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bosado y sin su collera y correa, lo llevaré ante el juez. Prometí obedecerlo. Y obedecí. Unas pocas veces, pero Rex estaba incómodo con el bosado. Y a mí me dolió a ponerse de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corriamos por un sendero. Cierta tarde, cuando repentinamente vi la majestad de la ley montada en un caballo alazán, Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo sabía ya que estaba perdido. No esperé a que el policía empezara a hablar. Le gané. Le dije, agente, me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable. No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin gozal, me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto, respondió la gente con un tono muy suave. Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra por aquí cuando no hay nadie de ser. Claro que es una tentación, pero es contrario a la ley. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó la gente. No, pero puede matar a una ardilla, insistí. Vamos, creo que usted está extremando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina donde yo no puedo verlo y aquí no ha pasado nada. Aquel agente de policía, por ser humano, quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderlo. ¿Ha discutido usted alguna vez con la policía? En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo. Y si la cuestión terminó agradablemente, él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta. No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos. ¿Continúo? Sí, el último párrafo, sí. Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que está pensando la otra persona. O quiere decir, o se propone decir, y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de promulgarlas y le quitará la razón de hablar. lo probable, una probabilidad de 101, es que su contendor asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error que usted cometió. Exactamente como ocurrió en el episodio del policía montada. Muchas gracias, José. Y este es su tema, termina con la regla número tres, dice así, recordemos el viejo proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla tres, si usted está equivocado, admítalo rápida y empáticamente. Y así es como concluye. Bueno, pues, hemos ya leído con la participación, con la ayuda de varios participantes de esta mañana, hemos leído ya estos tres secciones de esos temas y es un buen momento para pasar a un instante de relajación, de centrarnos en nosotras, en nosotros mismos, que todo esto que hemos leído, hemos reflexionado, permee mucho más y les invito a que de manera ya sea que estén sentados, sentadas de pie o si alguien está acostado, acostada, busquemos una posición muy cómoda para que por unos instantes, unos breves momentos, pongamos atención a nuestra respiración, a nuestro ser, a nosotros y a nosotros mismos, quitando un poco el ruido exterior y concentrándonos en esta gran bendición que tenemos de respirar, sintamos cómo entra de manera muy natural a nuestro organismo el oxígeno, cómo va llenando nuestro cuerpo y cómo el dióxido de carbono sale de nuestro cuerpo, así que inhalemos y exhalemos de una manera muy natural durante unos instantes y solamente eso vamos a hacer, poner atención a nuestra respiración, te invito a concentrarte a la cuenta de tres, empecemos uno, dos, tres, 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 circe, tres, t Amén. Darte cuenta cómo es tu respiración. Es lenta, es rápida. Puedes darte cuenta cómo se infla tu vientre. Puedes darte cuenta si levantas los hombros. Puedes darte cuenta si retienes un poco el oxígeno. Te ayuda a relajarte y pon la atención consciente a tu respiración. Este es un tiempo para ti y esto te conecta con este momento presente. Dejando un poco el pasado, dejando un poco el futuro, centrándote en este instante. Te invito a realizar una respiración más profunda y cuando termines, abrir tus ojos. Bueno, pues hemos realizado ya estos breves instantes de atención consciente a nuestra respiración. Y ahora nos quedan unos momentos para compartir sobre sus reflexiones finales que se llevan de esta sesión de coaching, lectura y ejercicio de atención consciente a la respiración. Vamos a escucharles. ¿Quién quiere participar? Nuestro querido amigo Rubén Escobar, desde Colombia. Hola, buenos días Blanca, buenos días Nadia y a todos los demás compañeros que están aquí, 21 personas en la mañana de hoy. Bueno, primero agradecerle a Blanca por el ejercicio, por esta forma de desglosar partes del libro y de hacerla un poco más en el ejercicio entendible. Bueno, yo quiero aportar que en ocasiones me desvío tratando de ganar discusiones que a la final me doy cuenta que termino perdiendo. Y eso es algo que me queda de enseñanza del libro, porque pierdo mi tiempo, porque cuanto más quiero tener la razón, menos la otra persona me la va a dar. A menos que yo trate como de explicarle, pues cómo es lo que, qué es lo que pienso, qué siento acerca de X o Y, tema, inconveniente, problema. Y que esa persona trate de ponerse en mi lugar y entender mis razones, más no imponiéndosela, porque como que toda acción tiene una reacción. Y si yo voy a querer cambiarle su forma de pensar de una manera brusca, pues esa persona va a reaccionar defendiéndose y no dándome la razón. Entonces es muy bueno este libro, es muy bueno este ejercicio. Gracias a todos y bueno, espero que sigamos haciendo este tipo de prácticas más seguido, porque se asimila mucho más el libro así de esta manera, creo yo, no sé. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Araceli, adelante. Guaulio, primeramente que todo, dándole gracias a Dios, al universo, por estas grandes energías y positivismo que nos brinda cada uno acá en esta sala, que es de gran bendición. Y les pido perdón porque la verdad no me pude conectar con la lectura para yo seguirla, pero yo sé que voy a seguir acá y voy a seguir aprendiendo. Lo que dijo Rubén, aceptable. Blanca, muchísimas gracias por esa gran reflexión que nos conecta con el universo y nos saca todo eso que llevamos adentro negativo. Y como quien dice, sacúdete y sigue adelante y acepta tus errores, ¿sí? Entonces a mí esta lectura me da un gran conocimiento y aprendizaje a crecer. Que si yo, esto lo pasa a uno a diario en los hogares o con los amigos, porque dentro del mismo hogar pasa. Si esa persona sabe uno que tiene el ego como muy subido y uno no puede como llegar a un acuerdo con esa persona, es mejor como bajar como la marea. O sea, ir bajando, no emparejarme con esa persona, sino que ir como más humilde, que yo prefiero mejor que me digan, esta la perdió, pero en mi corazón siembro el amor a ser más humilde. Porque cuando esa persona llega a mí, como lo dice Rubén, a discutir y a discutir y no acaba con ese tema, entonces es mejor uno calmadito, callar y seguir hacia adelante. Y esta lectura me ha dejado una gran reflexión y es a no imponerle a nadie nada, sino que así tenga la razón o no la tenga. Y yo veo que no voy a llegar a nada con esa persona. Mejor prefiero que me digan allí, corrió, que no que aquí quedo. Entonces, eso me deja la lectura de hoy hermosa, porque es maravillosa. Nadia, también Blanca, estoy encantada de estar aquí, estoy feliz. Mi corazón y mi amor se los entrego a ustedes porque verdaderamente este libro de ganar amigos es una gran felicidad y una gran reflexión y aprendizaje para nosotros. Es hermoso uno conseguir amigos de todas partes, que quién iba a creer que me iba a encontrar aquí con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias y bendiciones para todos aquí en esta sala. Muchas gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias, Araceli. Quiero pedir una oportunidad de hacer un comentario adicional que creo que conecta tanto con lo que hemos leído como con las palabras de Rubén, las palabras de Araceli. Y pido a José, Alberto, que me espere un momentito, ahorita le damos la palabra. Hoy en la mañana, mientras me bañaba, vino una reflexión y se las quiero compartir. Fíjense, como seres humanos que sabemos que estamos cada quien habitando en un cuerpo, teniendo una experiencia humana en este momento. Realmente nuestras acciones y lo que hacemos, quizá lo que construyamos como seres humanos, ¿cuánto tiempo dura? Lo que hacemos, ¿cuánto tiempo dura? Vamos a pensar que lo que podamos hacer, crear, dar, ¿cuánto tiempo dura? Nosotras, nosotros, ¿cuánto tiempo duramos? Y cuando ya no estemos aquí, ¿qué habremos dejado? ¿Y cuánto va a durar eso que hemos dejado? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo verdaderamente valioso? ¿Qué es lo que dura? Yo me hacía estas reflexiones y pensaba, bueno, he hecho cursos, he hecho manuales de cursos, he dejado algunos contenidos, creo que son valiosos en internet, en mi blog, en redes sociales, pero quién sabe si lo van a leer, quién sabe a quién le va a servir y cuánto tiempo le va a servir. O sea, realmente, podríamos decir que es algo efímero, no muy duradero, podríamos pensar, pero hay algo que sí es duradero y que trasciende el tiempo y que para algunas personas va a trascender muchísimo el tiempo. Hay algo que no se acaba y lo acaba de decir Araceli. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Hay algo que no se acaba. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Alguien ya tiene idea? Hay algo que perdura con el tiempo, algo que no se va a acabar. Y yo creo que todas y todos en realidad, yo creo, o sea, esa es mi creencia, ¿sí? No sé quién la comparta. A lo mejor estoy equivocada, como leímos en el libro, a lo mejor estoy equivocada. Pero bueno, esa es mi idea, es mi creencia y hoy la quiero compartir. Yo creo que lo que perdura y que para lo que estamos aquí, o por lo menos yo estoy aquí, es para aportar una parte a un gran tejido de la vida que es el amor. Eso va a perdurar. La gente con la que yo conviva, mi familia, mis amigas, mis amigos, personas que alguna vez yo trate con ellas en la calle, en mi trabajo. A lo mejor si yo le digo unas palabras amables, le dé una mirada dulce, haga algo por ella, no sé qué sea. A lo mejor para mí puede ser insignificante, algo sencillo, pero para esa persona puede significar mucho. Es una contribución. Y esa contribución en realidad es una expresión de amor. Y todas las expresiones de amor que tengamos a cualquier persona, yo creo que eso es realmente lo valioso. Yo creo que esa suma de acciones, que sean a veces solamente escuchar, que sean a veces la sonrisa, que sean a veces la compañía, que sea a veces ayudar a una persona a cruzar la calle, o que sea a nuestros hijos, el estar con ellos, o a nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra pareja, esposo, nuestra mamá, cualquier acto de amor, yo creo que eso es lo que permanece. Y que cuando las personas ya no están aquí físicamente, o por circunstancias de que se han tenido que ir a vivir a otro lado, o por viajar temporalmente, lo que sea, el amor es lo que permanece. Entonces, si nuestros actos están basados en el amor, podemos irnos de este plano terrestre, pero el amor va a estar. Ese recuerdo de amor, ese sentimiento de amor va a estar. Yo creo que eso es lo que verdaderamente es el fin último, y es el propósito de cada ser. Y yo creo que con cada respiración, con cada pensamiento, o sea, si cada pensamiento, si cada palabra, y si cada acción está basada en el amor, entonces todo esto que hemos leído hoy va a ser muy sencillo de aplicar, porque está fundamentado en el amor. Y hay grandes maestros, maestras, conocidos por muchos miles de años, o también maestros y maestras que tenemos en casa, o abuelos, abuelas, tíos, en fin, hay tantos seres que nos lo han querido enseñar y que no lo han demostrado con sus actos. Entonces, tenemos la oportunidad, todas y todos nosotros, de llegar a esa reflexión, por eso me gusta el coaching, hacer esa reflexión de realmente quién soy, realmente qué es lo importante, qué es lo valioso, ¿y para qué estoy aquí? ¿Qué es lo duradero que quiero dejar en esta vida? ¿Qué es lo duradero? ¿Cómo me uno yo al entramado de la vida? Y eso es lo que quería compartirles, de esta reflexión que tuve en la mañana y que me llegó mucho al corazón, no quería dejar la oportunidad de compartir esto. Y bueno, cedo la palabra a José Alberto. Adelante. Gracias, gracias. Y la verdad que esa reflexión tiene mucho peso, mucho poder. Muchas veces nos olvidamos de esa parte de hacer nuestra vida cotidiana, todos nuestros momentos, todo lo que realizamos, aplicarles esa pequeña fórmula llamada amor. Muchas veces ya no nos dejamos contaminar con todo lo que vemos en televisión, en redes sociales, violencia, cosas así que de alguna manera nos hacen ver la vida como un reto, ver la vida como una situación en la que siempre estamos en constante conflicto. Y desgraciadamente nunca nos hemos detenido o hecho una pausa para ver que cada día de nuestra vida es un valioso obsequio que debemos haber ofreciado. Yo estoy consciente de que la vida sería muy aburrida si todo fuera muy fácil, ¿no? Pero sabemos que tenemos que enfrentar esos obstáculos. Entonces esas confrontaciones cotidianas que tenemos tanto en casa como en el trabajo o con nuestro mismo, o conmigo mismo, ¿no? En este caso, hablando de mí, muchas veces el conflicto interno le damos un poder tan grande que quitamos ese ingrediente del amor. Entonces es ahí donde toda nuestra vida se convierte en un caminar, en ver que todas las cosas están mal, en creer que las cosas sean a nuestro modo, en creer que la gente piense como nosotros y desgraciadamente no somos empáticos y es ahí donde empiezan los conflictos. Y yo lo digo por experiencia propia y es por eso de que el leer este libro, el darme cuenta de todo esto, ya lo había leído anteriormente, pero hacerlo así en grupo, creo yo que ayuda bastante porque haces un poco más de conciencia, un poco más de poder entender en dónde tú puedes estar equivocado. Alguna vez yo llegué a postear por ahí una frase que dice, sí, un sabio dijo, da, pero no permitas que te utilicen, ama, pero no permitas que abusen de tu corazón, confía, pero no seas ingenuo, escucha, pero no pierdas tu propia voz. Y creo que aquí aplica un poco de eso. Y lo acaba de decir Blanca, creo yo que trascender en el amor va a ser una parte importante de tener una razón de peso para estar en esta vida y poder transmitir a los demás algo bueno, algo bueno donde te puedan recordar y donde te puedas ser alguien que aportó algo positivo. Es lo único que quería decir. Gracias a todos. Muchas gracias, José, muchas gracias. Creo que Adriana quiere participar también y bueno, Nadia, después de Adriana, pues ya es tus palabras finales, yo creo. Muchas gracias a todas, a todos. Un gran abrazo con todo mi amor y mucha gratitud. Y bueno, seguimos en contacto. Nos pueden encontrar en redes sociales arroba blanca santo 74 y mi teléfono 981-82-916-14. Estoy en WhatsApp, en Telegram y estoy para servirles. Ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes. Muchas gracias. Adriana, te escuchamos. Bueno, muchas, muchas gracias. Me uno a las palabras que decían ahora el agradecimiento para Blanca, para Nadia, sacar este espacio tan importante. También pues a todo el equipo de México, equipo de Colombia. María, no sé si de pronto ahora hay otro país. Les saludo. Es un momento muy bonito. De verdad que muchas, muchas gracias. Bueno, y reitero porque pues yo les confieso que yo sí he tratado de leer el libro y no, no lo he leído. Lo he ojeado por varias veces y bueno, digo, no voy a tratar de aprender esa disciplina porque es algo súper importante y me parece una excelente manera de hacerlo así, compartiéndolo todos en la forma que nos lo transmites, en la que lo explicas. O sea, realmente es algo que uno dice guau, así quiero leer siempre, así sí quiero. Entonces, súper excelente. Y en el tema pues que estabas concluyendo sobre el amor, pues el maestro de maestros que es nuestro Señor Jesucristo, él pues habla precisamente de ese amor, ¿cierto? Dice que el amor cubrirá multitud de faltas y es verdad que una vez se la pasa hasta con sus propios seres queridos, su esposo, sus hijos, su familia. A veces en eso, en la discusión, en el querer como ganar algo que pues que ni siquiera hay que ganar, ¿cierto? Entonces es muy bonito, muy bonito si lo hacemos desde el amor, desde es que este ser humano es el que yo quiero, si discuto antes es porque lo quiero, entonces no debo de tomar ese lado de estar discutiendo y querer ganar discusiones y no ganar con el amor. Y si nos aferramos a ese principio tan maravilloso, pues todo va a ser excelente. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Mucho, mucho agradecimiento, muy contenta y Dios mediante, ojalá podamos estar todos los sábados en esto tan bonito. Bendiciones. Feliz día a todos. Creo que tienes el micrófono apagado. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Nos estamos reuniendo una vez al mes por esta temporada, este año 2022. Nos estamos programando para estas sesiones una vez al mes. Normalmente es el primer sábado de cada mes, pero de repente surgen circunstancias que nos hacen mover el día. Pero sí, les estamos avisando con un poco de anticipación y ojalá que puedan estar cada vez que nos reunimos, una vez al mes. Ya con Nadia voy a checar si lo vamos a realizar el primer sábado de junio o hasta el segundo. En fin, ya checaremos agenda y les estaremos avisando. Muchas gracias de todo corazón a todas y a todos. Y bueno, Nadia, te dejo las palabras. Sí, tenemos una manita más levantada. Laura. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí agradecido primeramente a nuestro padre creador. Gracias a él. Estoy escuchando esta maravillosa lectura. ¿Qué tan poder tiene este libro para aprender uno mismo? Este libro nos enseña a uno mismo. Yo me identifico con este libro. Yo también era así. Y gracias a Dios por poder adivino. Pues, ¿quién soy yo? Pues, soy la hija de mi padre creador. Y gracias con su amor puedo sanar el amor, el odio, el rincón. Solo con el amor. Con el amor podemos llegar a muchas personas. Con el amor podemos llegar a los amigos, entender y ponerse su zapato primero, antes de nosotros decir, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por este conocimiento. Y luego este, pues, estoy conscientemente y constantemente con mi respiración. Y cuando llegan los problemas, lo único que hago es respiro, detengo mi lado. Y me llegan las respuestas para yo poder resolver. Porque cada problema nos trae un éxito para nuestra vida. Y de verdad, este, gracias, gracias, un millón de gracias. Bendecido a cada uno de ustedes por la protección que dan. Y aprendo de eso. Aprendo de eso. Estoy en modo de aprendizaje constantemente. Estoy atenta, estoy en vela. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que traigo en mi mente? Y de verdad es bonito. Bonito está este ser maravilloso de uno de despertar. Y de verdad le agradezco bastante a mi padre creador, que es Dios, universo, el amor. Pues, soy un milagro de la naturaleza. Pues, felicidades a cada uno. Pues, los bendigo, mis bendiciones para el mundo entero. Gracias, eso quise aportarlos. Muchísimas gracias. Estaré siempre atento en la Zoom para poder aprender más. Aprender, recordar también, ¿no? Porque nosotros nacemos con un don ya. Y el don nos entregó nuestro Dios, nuestro universo. Y lo que usted cree. Porque eso es lo que me enseñó a amar. Mi espiritualidad me enseñó a amar. Entender a las personas como es no juzgar. Amar como lo que es son. De verdad y agradecido. Un millón de gracias. Gracias, gracias. Qué lindas, qué lindas palabras están ya diciendo en esta parte final. Pues, de verdad que estos espacios se hacen para ustedes, para todas las personas que deseen unirse. Se hace con mucho amor. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por estar acá. Por supuesto, a Blanca Santos, que prepara cada una de estas sesiones. Y estén atentos, estén atentas cuando sea sábado de lectura. Los vamos a estar invitando siempre. Hay que invitar a más personas. Se siente todo así como mucha vibración de amor. Así, ojalá que conservemos esta misma vibración por todo el día de hoy, el día de mañana y qué tal empezar así en la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta un siguiente aviso. Bendiciones, besitos, abrazos, apapachos. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Blanca. Gracias, Nadia. Gracias a todos los que participaron. Gracias.